Saludos a todos y bienvenidos a un vídeo más en SEO Arconte. Desde que las cámaras de la Estación Espacial Internacional, más conocida como la ISS según sus siglas en inglés, comenzaran a emitir en tiempo real imágenes del espacio y de nuestro planeta, han surgido polémicas muy grandes en torno a esas grabaciones. Cientos de miles de personas vigilan desde sus casas las anomalías que las cámaras de la ISS graba en directo y que curiosamente cuando aparece algún objeto extraño, la NASA corta la retransmisión o cambia el ángulo de visión de las cámaras. Unos afirman que estos son pruebas irrefutables de la existencia de naves de origen extraterrestre. Los escépticos por su parte hablan de basura espacial, satélites comerciales, meteoritos, cristales de hielo, globos aerostáticos. Como siempre nos plantean dos opciones para elegir y personalmente a mí ninguna me convence. Por eso en el presente vídeo os voy a hablar de otra hipótesis de lo que podría estar ocultando la NASA. Ahí arriba. En los siguientes minutos os estaré mostrando las grabaciones más extrañas que han podido captar las cámaras de la ISS desde el 2013, hasta nuestros días, en las que podemos apreciar objetos luminosos que parecen tener un vuelo autónomo, algunos entran en la atmósfera, algunos salen de ella, otros desaparecen, y hasta parecen tener un brillo a la hora de disparar un hipotético rayo láser. Muchos aficionados a la ufología siguen estas cámaras en tiempo real grabando lo que la ISS nos muestra y colgando en multitud de foros, blogs y canales de YouTube estas anomalías. Incluso un astronauta llamado Chris Cassidy, mientras estaba trabajando en la Estación Espacial Internacional, realizó una comunicación por radio afirmando que estaba viendo algo redondo y anaranjado y que no sabía lo que era. La NASA dio como explicación que era el reflejo del Sol en la cubierta de antena de un módulo de servicio llamado ESPEZA. Otra cosa en común es que cuando las cámaras graban algo anómalo, la NASA corta la retransmisión alegando problemas técnicos por culpa de la pérdida de cobertura y retoman la retransmisión segundos o minutos después. ¿Todo esto son ovnis de origen extraterrestre? ¿O son basura espacial, satélites, meteoritos, cristales de hielo o globos aerostáticos? A mí personalmente, como no me convence ninguna de las dos afirmaciones, tanto la ufológica como la escéptica, he buscado otra información y os voy a formular otra hipótesis de lo que podrían ser algunas de estas anomalías. Para ello me voy a basar en la información de un periodista especializado en tecnología y ciencia llamado Juanma Callego, que nos habla de la tecnología que se podría estar utilizando fuera de las fronteras del planeta Tierra, orbitando por encima de nuestras cabezas, mientras debatimos si las anomalías del cielo son naves extraterrestres o no. Si hoy en día un país o una coalición de países entrara en guerra contra otros, parte de esa guerra se libraría en el espacio exterior y sería la parte más importante de ella. Hoy en día existe tecnología para poder lanzar misiles desde tierra y desde el aire y derribar satélites. Que se sepa, los Estados Unidos ha derribado dos satélites propios hasta la fecha. Uno ha sido meteorológico y otro espía, creando bolas de fuego en la atmósfera y caída de escombros a la tierra. Estas pruebas irían destinadas de cara a dejar ciego un país con el que pudieran entrar en conflicto, ya que las sociedades industrializadas tenemos total dependencia de los satélites para todo. ¿Tendrá esto algo que ver con las bolas de fuego y los escombros caídos en Almería y Murcia recientemente? Existen también las armas de energía dirigida, que consisten en dirigir láseres o microondas hacia un objetivo, lo que podría explicar esta imagen. Esta tecnología estaría empleada para destruir las defensas térmicas de los satélites para que fuera la propia atmósfera quien acabara de consumir a esos satélites. También podrían lanzarse esos láseres para acabar de forma rápida con drones que pudieran utilizarse en ataques terroristas, aunque también esta tecnología podría utilizarse para destruir la basura espacial que hoy en día alcanza máximos históricos. ¿Os acordáis de los rumores del avistamiento de un rayo láser en la tremenda explosión del puerto de Tianjin en China en el pasado verano del 2015? Otras armas son las del pulso electromagnético, es decir, máquinas espaciales que son capaces de freír todas las máquinas de su alrededor con la intención de devolver a un país a la edad de piedra. A este respecto la empresa Boeing ya ha hecho pruebas en 2012 con bombas electromagnéticas no vinculadas a las armas nucleares con éxito. ¿Tendrá esto relación con los testimonios de personas que ven una luz en el cielo y a la vez sus vehículos quedan por completo inutilizables? Pero aún hay más. Existen drones espaciales, es decir, naves espaciales no tripuladas y una de ellas es el drone X-37B y a día de hoy se encuentra orbitando la Tierra. No se sabe a ciencia cierta para qué está empleando en los Estados Unidos este drone espacial. Es un absoluto secreto y este drone tiene una capacidad para orbitar automatizadamente hasta 22 meses seguidos. Y para terminar también habría que mencionar las varas de Dios, que si bien es cierto en teoría no hay proyectos en marcha al respecto, esto consistiría en crear meteoritos artificiales que caigan a una velocidad completamente increíble. Estas varas o barras serían de un material muy duro como podría ser el Wolframio, material empleado por ejemplo como escudo en los tanques nazis y la capacidad destructora de esta arma tendría una capacidad similar a la de una pequeña bomba nuclear, pero sin las consecuencias radiactivas que las armas nucleares tienen. Este arma también se relacionó con la estremecedora explosión de Tianjin en China, que pareció una explosión nuclear, pero de la que no se encontró radiación alguna. Y todo esto es sólo la punta del iceberg de lo que existe en el espacio y nosotros no sabemos. Tener en cuenta que, si esto es lo que se conoce, a saber qué será lo que no se conoce aún. ¿Será esta la tecnología que censura la NASA desde las cámaras de la ISS cuando capta objetos extraños? Quizás mientras unos lo achaquen todo a las naves extraterrestres y los escépticos a los satélites y basura espacial, el secreto esté bien guardado. Bueno, sin nada más que añadir, espero que este vídeo os haya gustado, pero sobre todo, espero veros en el siguiente. Chao. Chao. Chao.